Vamos a enviarle una bonita combita clásica para todos los corazones rebeldes Y también un saludito especial para la raza de Camargo, Tamaulipas, Cerralbo, Monterrey y Ramón en Nuevo León Suénale, compadre Música Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora paso tú eres culpable Llorando amargamente paso todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado que el amor es tan grande que sentía por ti Música Yo tengo el corazón rebelde y amor a mil venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz y amor Música Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Música Y por todo lo que ahora paso tú eres culpable Música Música Soportando la puñalada que me dejaste Música Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado que el amor es tan grande que sentía por ti Música Música Yo tengo el corazón rebelde y a por mil venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz y amor Música 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 Música